Mi nombre es Juan Gabriel Rodríguez Ortiz, soy profesor en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de San Juan del Río. Tengo 23 años de experiencia docente a nivel superior y hoy en día colaboro también como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río. El grado académico que hoy he recibido es doctor en investigación y docencia y el proyecto de investigación que un servidor realizó se llamó Estudio Fenomenológico de la Evaluación del Aprendizaje en el Área de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de San Juan del Río. Pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la UNICEPES por la alta calidad académica que ofrece en los estudios de posgrado. La verdad es que en todo momento tuve asesoría, acompañamiento y retroalimentación del personal docente y también del personal directivo. En el caso de las situaciones administrativas, pues siempre recibí respuesta a cualquiera de mis inquietudes en tiempo y en forma. Es una experiencia de verdad increíble estudiar en la UNICEPES porque se tiene la oportunidad de convivir con estudiantes de otros países, de otras latitudes y de otras culturas. Muchas gracias UNICEPES por esta oportunidad que hoy me brindas. Quiero hacer una invitación a todos aquellos que quieran enfrentar un reto personal de superación académica para que se inscriban en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Será una experiencia enriquecedora, única y muy gratificante, ya que ustedes tendrán la oportunidad de recibir estudios con una alta calidad académica que van a impactar en su placer diario. La experiencia vivida en la UNICEPES de verdad promueve los valores, promueve la disciplina y promueve sobre todo la creatividad. Entonces, si ustedes tienen el deseo de seguir superándose académicamente, no olviden que la UNICEPES puede ser una institución como la mejor opción en educación superior.